Hoy tenemos la suerte de tener la visita de nuestra Intendenta de Quilmes para que nos entregue el certificado de calidad de las normas IRAM. La certificación de calidad nos significa a nosotros un servicio de calidad para el vecino y la vecina y un trámite seguro y confiable. La idea fue darle a todas las áreas que dependen de la Agencia de Fiscalización y Control Comunal un marco de transparencia. Y estamos en proceso de certificar toda la Agencia de Fiscalización y Control Comunal. Y es un proceso que marca la transparencia con la que estamos encarando la gestión. Gestionar para que la gente sepa que hay un servicio que se brinda de calidad. Para mí es una alegría que tengamos gestión de calidad, es esto, lo que sienten los vecinos cuando son atendidos.